La gente que me hablaba mal de ti Siempre y si tuvieron la razón Porfa que alguien ya me abra los ojos Antes que se me cierre el corazón Hablé con Dios pa' que me ayude Porque yo solito no pude Me siento muerto en vida y a quien quiero Ya no está aquí pa' que me cure Le pongo pa' que continúe Tardete lo que quieras que aquí te espero Te fuiste y pensé que me iba a morir Pero seguí respirando o algo así No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí Y si le batallé pero me fui Mi dignidad te la quedaste Yo me alcancé a ir No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí Ando al 70 Me falta una de 30 Para andar al 100 Extraño a alguien que no voy a decir quién es Y haces falta aquí en la peda Pero X todo bien Y estás bien buena Pero no más por fuera Porque dentro de él Ya casi se me olvida Porque soy tu ex Me haces falta aquí en la peda Pero X todo bien Ya fuiste y pensé que me iba a morir Pero seguí respirando o algo así No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí Y si dejaste ayer pero me fui Mi dignidad te la quedaste Yo me alcancé a ir No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí No sé dónde estabas antes de conocerte 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 Gracias.